No sé si le hayan hecho esto ¡Ay mira que guapo hombre! ¡Qué horror! ¡Ay mentira Chani! ¡Es muy hermoso! ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren! ¡Estoy ahí! ¡Ay no! ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Quedó bueno! ¡Quedó bueno! ¡Quedó bueno! ¡Ah mira! ¡Esta fue en la fiesta de Joselita! ¡Vamos a ver qué han hecho con estos días! ¡Mira esos pasos prohibidos! ¡Ay Dios mío! ¡Ese día se quedó como pollo! ¡Estoy confiando! ¡No me vas a contar de la voz! ¡Ay! ¿Viste como se fue al toque? ¿No lo viste? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Le voy a poner en foto! ¡Le voy a poner en foto y se asustó! ¡No me vas a contar de la voz! ¡Se asustó! ¡El perrito! ¡Parece que el olor! ¡Porque olía mierda! ¡De repente! ¡A ver pues! ¡A ver! ¡Buename! ¡Elimíname! ¡Bloquéame! ¡Pero el jefe te culie! ¡Y descubrió! ¡No hay! ¡Buena! 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 Tengo que verlo! ¡Buena! 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 ¡Elimíname! ¡Elimíname! ¿Qué? ¿Por qué le hacen eso? ¿Por qué le hacen eso? Pero no está pintado así No sé Qué rico ¿Qué hicieron con esto? ¿Qué han hecho con mi video? A ver A ver No sé Clara Ah, el día que hablaron de mí Es la hermana de Camila No lo lean No lo lean ¿Por qué Laura? No lo lean ¿Qué hablo de ti? No estaban diciendo quién era Pero Camila fue la única que me defendió ¿Están diciendo cosas malas? No, no ¿Por qué hacen eso? No me importa No nos cuesta hacer las cosas Tranquilme Vamos a oír esto Yo te dije Cierra que ya regreso ¿De dónde? No, que cerraras el Congreso ¡Idiota! Vale de castigo Es que yo quería saber Si el pollo está Danilo O está Juan Pero no te preocupes Que nos vamos a acatar ¿A Miguel? No, acatar lo que diga el Poder Judicial ¡Ahhh! Acatar lo que diga el Poder Judicial este castillo ¡Ahhh! ¡A la mierda! ¡No! ¿Quieres pegar a Marciano? El doble de Marciano A ver ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay, mira lo que le hicieron a Dan! ¡Aah! ¡A el próximo! ¡A el próximo! ¡A la mierda! ¡El próximo es un buen tipo! ¡No, pero sí! ¡Es buen momento! Hola gente. ¡Hala! ¿Qué hacen hoy? Hola, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este día? ¿Se acuerdan de este día? Chai dice que fue en Halloween. ¿Sí? Sí. Pero yo tenía los labios pintados de rojo. Chai. Y le di un beso. Y como estábamos borrachos. Nadie nos había visto. Y Marco entró al baño y cuando lo vio. Teníamos los dos todos pintados de labios ricos. La foto filtrada. Sí. Jangerri. Miche Merri. Oh. ¿Azu? Interesante. Parece un coreano, ¿no? Si fuera coreano le daría el peruano a la cara. No, pero en realidad parece coreano. Pues con los chinitos coreanos. ¡Ni cagando! ¡Ah, mira! ¡Ni cagando! ¡Ese no es mi! ¡Ese no es mi king! Mira a Marciano, ve lo que le hace. ¡Oh! ¡ 260! ¡Déjame! ¡Dejame! ¡Qué haces! ¡Te amo! ¡Estaba jugando! Oye, le metió... ¿Qué dijiste? ¡No le metió! Le dio su cachetón duro Pobrecito Creo que no hay más, ¿no? Borrono el video Lo borraron ¿Por qué lo borraron, chicos? Ya no hay más a lo que es reaccionar Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más